André, André, perdóname, perdóname, yo sé que cuando, que tú con tu mentalidad abogado, mis familias son todos abogados, se tienen que cumplir ciertos procedimientos, pero hay algo de sentido común que las personas sabemos que hay cosas que no son correctas más allá de la ley, porque ciertamente lo que aquí pasó es que hicieron transferencias pequeñas para que nadie se diera cuenta, o sea, burlaron la ley, porque si tú miras, capaz que no sean ilegales, no tenían ni las boletas, de manera que no pudieran devolver, pero se hicieron todos truchos, cualquiera, cualquiera, con un poquito así de olor, sabía que qué había corrupción. Y ahí viene mi punto, ¿en qué minuto nos perdimos que las cosas, lo legal es lo que hay que hacer y no lo correcto? Yo creo que aquí hay varias cosas, estábamos hablando de todo este tema de los 50 años, nada es correcto, y yo creo que aquí el gobierno ha hecho muchas cosas incorrectas, no solo mal hechas, incorrectas, y yo en ese sentido creo, y por eso celebro a la paz, la paz dio un paso al costado, y dio un paso al costado, ¿por qué? Porque, dime con quién andas y te diré quién eres, uno no puede estar, ni siquiera apoyando a un gobierno, es más, que se hundan, y que se hundan solos, pero las buenas personas no pueden estar, y no pueden, porque, ojo, la corrupción avanza no solamente por los corruptos, sino que por los que silencian, que son cómplices, que además, muchos no hacen lo que hace la paz, precisamente porque están esperando tener cargos, que les paguen, vivir del Estado, la teta es muy grande. André, complemento con un punto de lo que estábamos conversando, tengo aquí el diario de la segunda abierto, ¿por qué renunció María Inés Horvitz? Dice que después de 17 años como consejera en el Consejo de Defensa del Estado, como presidenta de la Comisión Penal del Consejo de Defensa del Estado, ella habría sido de la idea de ir con todo contra las causas de corrupción, sea quienes fueran los potenciales imputados. Y eso hizo al impulsar una demanda civil y una querella por fraude al fisco, con las platas transferidas a la Fundación Democracia Viva. Ese estilo, comentan al interior del organismo, habría chocado con el presidente del Consejo de Defensa, el profesor señor Raúl Letelier Battenberg, a quien designó el presidente Boric, al mismo que yo emplazado en este programa, a lo menos tres veces, y pueden ver los videos. A ver, Logan, ¿usted quería decir algo? No, 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 que ya lo dijo. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. A ver, a ver, a ver, a ver. Parame todo, parame todo el programa, parame todo el programa, muteamelo a todos, muteamelo a todos. Parame todo, parame todo, parame todo. No, lo que pasa es que, a ver, después del chat se me cuelgan, se me tiran a mí, creen que yo tengo algún cruce con Logan, eso no es así, ciudadano, ciudadano, ¿usted por qué está tan callado? ¿Algo le pasa a ciudadano? No, nada, lo que pasa es que yo soy muy bueno para escuchar y reflexionar. Entonces, cuando, y mira, y cuando siento que está muy álgido el tema. ¿No le gustó el tazón? No, al revés, yo agradecido. No, yo agradecido, yo tengo... Sí, por supuesto, lo que pasa es que yo elijo muy, trato de elegir muy bien y ejerzo muy bien mi libertad tanto para hablar como para callar. Ya. Eso es el momento en los cuales prefiero callar. Si usted quiere decir algo, me avisa nomás y le doy la palabra. No, sí, tranquilo, sí, lo que pasa es que hay cosas que no me han parecido de lo que están diciendo. A ver, ¿cómo qué? A ver, vine. Voy a dar, por ejemplo, al inicio del programa cuando hablaban del tema del cobre, y lo voy a enlazar acá, es un tema de Estado, chiquillo. ¿Sabían ustedes que el cobre ya no es el sueldo de Chile? ¿Sabían cuánto involucra el PIB? Un 10%. ¿Ustedes saben por qué? Es porque acá, desde los gobiernos de la concertación desde 1990 a la fecha, pasando por el presidente Piñera, también lo sabe. Acá el cobre se vende, se vende con contratos a futuro. Y nosotros se lo vendemos a los chinos a 1,44 dólares. Y hoy día el precio del cobre son 3,59. Lo saben todos los presidentes. Hay un libro que se llama El cobre no es chileno. Por eso, que hoy día el cobre no representa más allá del 10% del PIB, por eso no hay plata, compadre. Pero el gobierno debería saberlo. Tercero, el gobierno sabe hoy día que tiene tres administraciones, y la administración central, la administración de los 16 gobiernos regionales, y las 346 administraciones comunales. Pero hay que hacer un nexo entre ellas a través de las subdere. Tampoco lo ha hecho. O sea, hoy día tú estabas hablando del tema de las 40 horas y del aumento. ¿Sabías tú que hoy día se aumentó el sueldo mínimo? Son 460 lucas. Pero cuando empezó el partido estaba entre 80. ¿Y sabés lo que dijo el gobierno? Dijo que le iban a dar subsidio a las pymes. El subsidio de los 380 al sueldo mínimo. ¿Sabés cuánto está llegando el sueldo? Yo te lo digo, a los pymes están llegando después de seis meses. ¿No me crees? Ve cuántas empresas han pedido liquidación por la ley 20.720, la ley de liquidación. Están muriendo. Las constructoras, 1.200. Es porque el gobierno está llegando, porque no es un problema que inventó el presidente Boric. Es un problema de Estado. Lo generó la presidenta Bachelet, el presidente Largo, el presidente Frey. Todo. Pero el presidente, sabiendo eso, no hace nada, o hace poco, ¿cachai? El tema de los pymes está olvidado. Hoy día estamos hablando del tema de las 40 horas, pero no aumentamos la producción. Estamos hablando del tema, del tema de los beneficios sociales, que son beneficios tributarios, llegan seis meses después. El Fogape y el Fogaín, lo hacen a través de la banca privada, cuando debería ser a través de la Corfo. Si para eso se inventó. ¿Sabes cuánto están llegando las ayudas, las empresas? ¡Diez meses promedio! Están matando a todas las empresas de este país. Tercero, el tema... Entonces, yo no miro el punto de vista ciudadano, acá están hablando del tema del Consejo de Defensa. Amigo mío, yo con usted tengo una discrepancia aquí. El Consejo de Defensa jamás, jamás, en su ley orgánica, tiene la facultad de decir que solamente ellos pueden presentar querida a nombre del gobierno. Pues se llaman de defensa. No he dicho eso. Porque es para defender. Entonces, cada una de las unidades sectoriales, el presidente, los ministerios, la subsecretaría, y los departamentos, todos tienen abogados. Entonces, cuando... Y entonces, todos cuando ven un hecho que realice carácter de delito, tienen la facultad de poder hacer que las instituciones funcionen y hacer una denuncia. Y la denuncia, a diferencia de la querella, la denuncia es una mera participación de conocimiento, por tanto, para que funcione el aparato jurisdiccional, que en este caso, es el Ministerio Público. Cuando usted no lo hace, ¿sabe lo que usted está haciendo? Mientras usted no haga la denuncia, el hecho en el cual usted está declarando está sujeto a prescripción todavía. Usted para la prescripción, ¿haciendo qué? Que investiguen la querella. Y con esto termino. Y ustedes me dijeron que hablara, pues yo me guardé. ¿Y sabe qué? Y quiero... Ustedes vienen a hablar. Ustedes van a hablar hoy día en la mañana. Hoy día en la mañana. Sí, que van a verlo a Cancica. ¿Vale? Entonces, siempre el aparato jurídico, el aparato jurídico, el aparato jurídico, tuvo la oportunidad de tomar estos antecedentes y denunciarlos. No tenéis que ser tan brillante ni tan vivo. Y eso es lo que dijo Marine Horvitz. Dijo, esto es lo que yo quería que se hiciera en un principio. Y como no se hizo, porque el presidente, el Consejo de Defensa y usted lo sabe. Él tenía otra visión. Y con esto termino. ¿Sabía usted que hoy día en la mañana el Parlamento sacó una declaración con 74 votos a favor y 43 en contra, donde declara y va contra, o sea, una declaración del Parlamento donde va contra los hechos de violencia del 18 de octubre en adelante? ¿Sabía usted lo que eso significa? Significa que nuestro Parlamento, la Casa de la Democracia, está diciendo que los hechos que ocurrieron el 18 de octubre en el formato que ocurrieron están contra la violencia. ¿Y sabes cuál es el problema? No hay ni una investigación seria de quién fue el culpable, quién financió lo que está pasando el 18 de octubre. Y tú me vas a decir a mí, bueno, porque eso es importante. ¿18 de octubre de qué año? ¿Del año 2000? 19. ¿20, 21, 22, 23, 24? El 18 de octubre del próximo año están todos los delitos prescritos. Da igual lo que salga, informe contra la orilla, lo que sea. No hemos hecho la pega. ¿Y qué es lo que pasa con los ciudadanos? Los ciudadanos ven que se pelean con temas políticos, perdón que se me ha ido, pero es que ustedes me dijeron, ¿qué hago? Y que pelean temas políticos. ¿Y sabéis lo que vemos? Que el Estado, que Coelco tiene una deuda gigantesca, los presidentes lo saben, no hacen nada o hacen poco, que cada chileno debemos un millón, que no tenemos plata, ni para el tema de salud, previsión, justicia, no tenemos nada más. Encima el tema de los derechos humanos que ustedes bien dicen, están ahí, el programa pasado vimos que habían 25, perdón, 89 cosamentos de compatriotas en el servicio médico legal que las descubrieron por una dilteración de agua. Y los familiares todavía no logran descubrir quiénes son porque no hay plata. ¿Me entendí? El grado de pica que tengo con lo que están diciendo. Perdón, perdón. Para complementarlo. Gracias, gracias. Rápidamente. Tengo que, tengo que hablar a mis auspiciones. Me pidieron Logan. No, me dijeron meter en la picha a Logan y se fue por un tubo Logan. Ahora la mantención y asistencia.